¡Frecuéntame y dime mujer si me quieres! ¡Dímelo! ¡Voy contigo! ¡Más unido que nunca! ¡Somos los fieles del Perú! Una penita y pena que a nadie se lo diré Aunque sufra, aunque padezca, solito me lloraré Aunque sufra, aunque padezca, solito me lloraré No sé si esté bien o mal la decisión que he tomado No sé si esté bien o mal la decisión que he tomado Pero tantas son mis penas, estoy pensando matarte Pero tantas son mis penas, estoy pensando matarte Salud, salud, ingeniero Rolando Manrique Medina Por Cosmos Constructores Y nuestra linda tierra Chuchibama Y como baila Paco Chirinos, Henry Álvarez y Antoñito Sánchez Corazón apasionado, no sufres tu desengaño Corazón apasionado, no gimnas tu desengaño Déjala sola en el mundo, hay mujeres amotones Déjala sola en el mundo, hay mujeres amotones Aquí me siento a cantar, hasta que salga la luna Aquí me siento a cantar, hasta que salga la luna A ver si puedo sacar, de las tres majeñas una A ver si puedo sacar, de las tres majeñas una ¿Qué valor has tenido? Ay, qué valor has tenido Cambiar el oro por la plata, qué pensando Cambiar el oro por la plata, qué pensando ¿Qué valor has tenido? Ay, qué valor has tenido Cambiar el oro por la plata, qué pensando Cambiar el oro por la plata, qué pensando Llegamos con mi gente bonita de Camaná Santito Ramírez Garnio Es otra cosa Móvete papito Así Con timo, color y sabor Siempre en el amado de Estudios SM Andrilo Medina Ese pasito Redondito Que bonito Así llegamos Y así nos vamos Son los cieles Y que Son los cieles Son los cieles Son los cieles